Muy buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos a un capítulo más de la serie con Castilla. En el capítulo anterior comenzamos una guerra con Lisboa y por fin entramos dentro del Sacro Imperio Romano. Pero cometí un error, que fue pasar una reforma con 100 de autoridad, por lo que desperdiciamos unos 50 puntos de autoridad, que la verdad que no nos sobran. Pero bueno, tenemos que labrarnos el camino hasta conseguir otros 50 e ir pasando reformas. Así que me dispongo a terminar las guerras, me habéis dicho que intente basalizar a Portugal. La cosa es que lo veo bastante complicado, porque la tiene por aquí fuertes y tal. Entonces creo que lo que vamos a hacer va a ser ver provincias de ultramar e intentar basalizarla en la siguiente guerra, a ver si es posible. Así que vamos allá, ahí estaría Portugal. Vamos a quitar Madeira y Azores. Y vamos a ver qué más le podemos pedir por ahí. Hay algo que no os deje. Esto ya no, porque es de Alaska. Nada. Me habéis dicho que hago un vídeo explicando cómo hacer partidas multipugador. Puedo hacerlo sin problema, pero no sé si me hizo un poco raro que me lo pidierais. Pero vale, lo haré. A la Europa, supongo. Vamos a verle todas estas colonias ahí roñosas. Y a ver si con esto basta en la siguiente guerra. No espero. Es que es un poco contraproducente, porque al final ellos van a colonizar otras cosas. Vamos a tener que estar siempre con estas. Casi sería mejor pillar las provincias gordas. Aparte que en todo esto no tenemos reclamaciones. No sé. Aquí hay más. No sé, no me convenzamos a pillarle Lisboa y Madeira y Azores. Y ya nos las apañaremos en el futuro. Que es que tampoco es cuestión de estarse aquí. Le pedimos esto. Venga, ahí fuera. Vale. Vamos a pedir un poco más de corrupción, ¿ok? Algo más. Vale. Vamos a posicionar a los soldados de cara a la guerra con... Estaba ahí pensando de cara a la guerra con los otomanos. Pero quizá lo realmente interesante sea empezar a limpiar el Sacro Imperio. Y centrarnos ahora mismo en el Sacro Imperio. Sacar puntos imperiales que ahora mismo estamos perdiendo, como podéis ver. Y pasar a otra cosa. De hecho, a ver, vamos a ver una cosa. Fiedland, eres protestante. Entonces, yo te convierto al cristianismo católico. Y me das tu dinero. Y no puedes liberar a nadie. Así que, según esto, esto me debería dar autoridad. Y no me da. ¿Y por qué no me da esto autoridad imperial? Quizá porque tengo que declarar una guerra con ese casus belli dedicadamente. No sé si me entendéis. Imperialismo. A ver. Imponer la unidad religiosa. Que esto me va a decir que no. Vamos a intentar hacerlo diplomáticamente. A ver qué pasa. Vale. Podemos subir tecnología militar casi. Pero bueno. Podríamos pillar la idea de maniobra. Bueno, de momento, ¿no? Vamos a llevar estos soldados por aquí. Pero ya digo. Seguramente vamos a estar en una época de paz internacional, por así decirlo. Haciendo cosas en el imperio porque casi prefiero unificarlo antes que otra cosa. Me trae de cabeza la autoridad imperial. Por cierto, me dijisteis que somos Carlos I, efectivamente. Vaya casualidad histórica, ¿no? Que justo hayamos sido Carlos I los que hayamos heredado, ¿no? Pero mola, mola. Y luego lo que he probado en un save aparte ha sido a liberar naciones dentro del imperio. Naciones nuestras. Si no funcionan, no me daba unidad imperial. Lo cual es un rollo. Sinaloa. Vale, pues... Sigue por aquí. Lo cual es un rollo bastante grande porque yo tenía la intención y la idea de que íbamos a hacer esto súper rápido. Y no va a ser así. Entonces... Yo qué sé. Vamos a pillar a Ilvasan, que es más o menos aluania. Vale, Perigord. Y no sé. Ahora vamos viendo a quién podemos invadir. Pero me toca un poco las narices la cuestión esta de la unidad religiosa, que de que no me den puntos, no sé por qué. Igual lo han cambiado. Lo estoy buscando en la wiki, ¿eh? Es que es verdad que nos podríamos dar 50 puntos por haberlos malgastado por no haberme dado cuenta en el capítulo anterior, pero me parece un poco ilegal eso. A ver, que el clero es ilegal. Ahí es ilegal. No nos apoya. Vamos a darle a alguna provincia. Jolín, qué exigentes. Madre mía, qué exigencias. Vale, que no lo teníamos bien repartido, pero... ¡Wow! A ver, más cosas. Corrupción, ¿vale? Mualestar provincial en nuestras nuevas provincias. Tampoco me importa mucho. A ver. Aquí. Nos dan gratis si no hay guerras internas, si hay ciudades libres. Y por cada príncipe que sea más de 25, eso lo tenemos. Y luego Austria y Bohemia tienen modificadores positivos. Vale. Pues sería interesante lo de tener ciudades libres. Quizá el palatinado a alguno de estos que sea nuestro base le podemos hacer ciudad libre. Vale. Oh, qué buen evento, la verdad. Erra del emperador. Nada. Queen. Conceder estaduto de ciudad. Guzburgo, quizá. No, es que todos estos son... No sé. Holstein, quizá. Urbanización. Pues nos los gastamos, ¿no? Creo que podemos dar un electorado. No, estamos en siete. La verdad que si quitásemos algún vasallo a nuestro elector y lo diramos, podría estar eso bien por ahí. Porque seguramente al que le diramos electorado nos votaría. Seguramente. Luego quizá, ¿no? Pero es que Sajonia seguramente pueda liberar países. No tengo uno de autoridad imperial. Estás de coña. Valencia va a nombrar al inglés cabeza de estado. Pero no entiendo por qué no generamos ni siquiera al convertirlos, ¿sabéis? Y luego las de estados que no son miembros. Pero no sé. No lo termino de ver muy claro esto, ¿eh? Y Lija además creo que no es miembro del imperio, lo cual también es interesante. Ah, pues sí. Sí que son parte del imperio, sí. Pues no lo sé, igual se ha bugueado, yo que sé. Es que no lo entiendo. Entre eso y que perdemos muchísima autoridad imperial. A ver, revocando y dando electorados ganaríamos bastante. Pero antes quiero limpiar y hacer nuevos países. Lo que pasa es que cuántos señores tiene nuestro rey, como la palme. Hombre, 37, podemos intentarlo. No, y estos efectivamente no pueden liberar ningún país. Vale, pues vamos a quitar los electorados. Porque estamos perdiendo una burrada de poder... De autoridad imperial y no me hace mucha gracia. Vale, nos faltó una reclamación con el papa. Me habéis dicho que no le quería guerra al papa, pero es que sinceramente, ¿qué hacemos si no? Forza religión, me das dinero y reparaciones. ¿Veis? Cero de autoridad imperial. No sé. Pero si alguien sabe por qué es, desde luego que me lo diga. Porque yo no le estoy viendo el sentido, de verdad. Es que cero además. No le están dando ni uno. Ah, y esto es igual. Vale, ha terminado nuestro matrimonio con el imperio bizantino. Vale, vamos a crearle las guerras al burgo. Está en guerra con el todopoderoso. Pero vamos a quitar los electorados primero. O al menos uno. Para que no sea tan grande el penalizador, ¿sabéis? ¿Ay, que esto no es elector o qué? Augsburgo no es elector. Necesitamos 10 de autoridad imperial. Es que no tiene mucho sentido que nos exija la autoridad imperial si no nos están dando autoridad imperial, ¿no? Digo. Porque ya no tenemos otra forma de obtenerla metiendo provincias, quiero decir. Reconquista. Es que estos son de Bavaria que ya existe. Y luego están Madelburgo y Achen. Creo que por aquí no se van a poder librar muchos países. Aquí está el palatinado y Treveris. Treveris ya no existe. Y Treveris existe. Sajonia, aquí seguro que había un país. Y Brandenburgo seguro que también se ha comido alguno. Y luego que pone en Lituania tiene el palatinado también. Beto imperial. Y los garantiza el otomano, tú. No sé, chavales. No lo estoy viendo nada claro, ¿eh? Y Bohemia, Brandenburgo y SGS. Es que es de coña esto, ¿eh? A ver. ¿Cómo sea el comando este? Vamos a probar lo de la autoridad imperial porque es que ya me estoy rayando. Lo de ponernos uno, ¿eh? Para ver si se ha bugueado esto, ¿qué está pasando? Imperial Authority y cantidad. Dos. Nos damos. Vale. Imperial Unidad Religiosa. O sea, sí. Confirmamos. ¿Y ahora qué? Ni nos confirma, se cambia. Y no nos da nada de autoridad imperial, tío. Pero es que no tiene sentido. Aparte que no le puedo quitarle, yo le he lectorado a mis vasallos a placer. No sé, teniendo súbditos, así va a ser imposible. Vale. Y liberarlo si querrá revocar el electorado. Por ejemplo, con GSS debería poder hacer. A ver. A ver. A ver. Luego me la quito si hace falta, pero es que estoy muy mosca. Vale. Cambia su opinión en 200. Pues me temo que más allá de ir unificando religiosamente no hay mucha más opción. Y estos me dirían que no, y en principio deberían darme casus beri, ¿no? Ahí está. Y esto que narices, vale. ¿Y me puedes hacer de mis vasallos? ¿Y me puedes hacer de mis vasallos? 0,37. Pues esto puede ser una solución. No la mejor solución, está claro. Y encima no nos van a votar, pero bueno. Yo qué sé, chicos, yo qué sé. Ahora nos lo tendremos que trabajar, el ser emperadores. Vaya, esto se queda en 0,7 al mes. Que entre pérpitos y flautas deberíamos conseguir, no sé, convertir a estos países o algo. Unidad religiosa. Menos uno por matrimonio real de estabilidad, pero bueno. Deal with it. Pensábamos que íbamos a invadir al turco, pero no. Vamos a apoyar aquí el asedio. Y estos que se vengan por aquí también. Y estaba Hachen en la guerra también, algo de esto. Estaban estos. Vale, Guzburgo ha entrado por alguna razón. Bueno, pues estamos en guerra con medios, saco y imperio. Por aquí 36 ejércitos de esta gente. Tenía el puesto generales, pero bueno, ahora iremos colocando. Dejo aquí que nos piden 30 para asediar. Vamos a poner a este hombre mismamente, no lo sé. Vale, digo, ya me lo va a aplastar, que no sería novedo. Vale, ningún ejército nuestro nos da para asediar interesante. Vale. Y estos se retiran hasta... Vale. Vale, aquí hemos ganado en principio. Vale. Vale, vamos a intentar echar a Gese rápido la guerra, que no deberíamos tardar mucho, por lo que estoy viendo. Y de ahí, pues a por Brandenburgo, a por Bohemia. Menos 0,07. Con la unidad religiosa, más o menos, deberíamos empezar a generar ya autoridad. Y ahora lo que más nos quita es... Los herejes realmente, así que... Pues vamos a por ellos. Bueno, está asediendo Brandenburgo por ahí, pero nos da bastante igual. O sea, no nos da exactamente igual, pero bueno, tampoco es muy grave. Lo que sí que es grave es la cantidad de tropas que me piden para asediar. A ver, wow. Bueno, vente por aquí. Mira, bueno, ahí está asediendo, vamos a dejarlo. Se va a estar solo. Kase la ha terminado, que esto era Gese. Y este... Devolvemos centros, pero no podemos liberar países. Y este no hay que convertirlo. Vale. Y estos de aquí. Del Reynland, del Rhineland. Estos son Frankfurt, que sí que son protestantes. Estamos diplomáticos, eh, para subir relaciones. Vale. Vale, pues Gese, son 12k. Vamos a intentar recharlos ya de la guerra. Unos oros, por lo menos, ¿no? No, reparaciones no quieren. Vale, pues... Nada. Fuera. Vamos para... Onda, no tienen la capital en Berlín. Qué curioso. Y aquí tampoco me está asediando. Un momento. Y aquí parece que el asedio puede acabar muy rápido también. Aunque tiene un montón de tropas esta gente. A ver si podemos subir más. Tengo más tropas por aquí. Vale, pues como no me fío un pelo... Vamos a subir estos por aquí para apoyar. Y me gustaría poner generales aquí para que acabe antes el asedio. A Carlos no, por supuesto. A Carlos ni lo toco. Pero a este hombre sí. 71 vamos a mandarlo a la capital. A ver si acaba rápido ese asedio. Nos podemos quitar a Brandenburgo de encima. Mira, ahí está. Que a Brandenburgo igual hay que convertirlo. Uf, forzar religión. Mirad. 100%. Y mira, podríamos liberar tres naciones. Pues a Brandenburgo hay que darle toda la caña posible. Eso es así. Vale, pues vamos a recentrar un poco la guerra. Porque hay que... Hay que matarlos. Al que no me quiero encontrar con los Prusos. Voy a generar algún general más. Nuestro heredero, ¿qué tal es? Hombre, un 2-4-6 es mejor que nuestro rey. Pasa que ahora perderíamos el imperio. En principio, así que... Hay que subir relaciones con los electores, ¿eh? Mira, no está mal. Vamos a mandarlo a este asedio. Yo siempre que digo no está mal, es que al menos no es 1-1-1-1. Vale, tiene un par de fuertes por allí arriba. No, pero Berlín no es la capital. No sé, no lo termino de entender. Porque ha durado tan poco y se ha asedio antes. Vale, vamos a intentar sus relaciones. Yo creo que vamos a dejar de meterle reclamaciones al otomano. Vas a subir con Augsburgo, por ejemplo. Nuestro señor nos abandonó. Uf. Muy negativo ese modificador. Y va a ser difícil subirlo. Así que vamos a intentarlo con otros. Y habrá que dar alianzas y tal. Así que... Pues aquí. Vale, me están tomando fuertes y tal. Pero... Mientras no sea excesivamente necesario ir a por ellos. Uf. Y aquí va a haber que bloquear. Aquí está Munster. Vale. Van a ser un poco largos estos asedios. Ya estáis viendo. Menos 92%, tío. Qué locura. Lea comercial disuelta. La de Venecia. Qué lástima. Asedio de Holanda. Sus asedios duran días y los nuestros años. Es curioso eso. Para de todo el manpower que estaremos perdiendo. Pues para tener el planizador que tenemos con estos de menos 200. No me está tan mal. Pero no esperaba tener ese planizador. No sé si tomaría esa decisión ahora. Pero claro, es que si no, ¿qué hacemos? Guau, ellos van a toda leche. Y por cañones nuestros no será eso, está claro. Mira, aquí hemos roto el fuerte. Podemos subir esto. Que nos da mejores cañones. Y subiré a la diplomática, pero como vamos a librar países, ¿sabéis? Vale, aquí se ha roto también en el fuerte, perfecto. Y luego, ¿qué más me dijisteis? Bueno, lo de Chipre, que por cierto, estuve ayer al lado de un bar que se llamaba Chipre y dije... Esto les hará gracia. ¿Qué más me dijisteis? Vale, eso es lo que perdemos toda la autoridad. Que somos Carlos I de España y V de Alemania. Es que eso molo mucho, ¿eh? Eso sí, mirad la cantidad de fuertes que tienen que tomar para avanzar en nuestro territorio. Vale, ojo que por ahí vienen tropas. Vale, aquí ya estamos bloqueando. Aunque tenemos un poquito de desgaste. Hay que tener cuidado con eso. Vale. Y los austriacos le están plantando cara a Brandenburgo, pero creo yo sin mucho éxito. Ya perdemos 0,06 solo. Yo aspiro a estar en positivo. Lo mola a Gese porque debería querernos, pero no nos quiere. La gracia imperial, que es una autoridad. Y sigo a Mosca porque no nos hayan dado autoridad imperial con otras acciones que hemos ido haciendo, de verdad. Vale, el manpower va a ser un problema, ¿eh? Austria no ha hecho más reclamaciones, ¿no? No. Es que yo juraría que antes se podía liberar a los vasallos dentro del Sacro Imperio y te daban autoridad imperial y además te botaban y tal. Pero esto, desde luego, es un problema. Estamos ahora con Salburgo. A ver si nos quiere, tío. Habrá que dar alianzas y otro tipo de historias, ya sabéis. Vamos para allá, vamos a intentar sacar gente de los asedios, de todos modos. Es que secar los cañones es como justo lo que no hay que hacer, ¿sabéis? Efectivamente, ahí abajo del nivel del asedio. Vale, algo así por ahí. Y aquí lo que espero que termine rápido el asedio y no someta a ningún peligro a nuestra flota. No debería, vamos, pero nunca se sabe. Y aquí... 20. Vale, pues ahí van nuestros cañones asediando. Berlín debería quedar rápido. Y lo que espero, darle una paz separada rápidamente a Prusia, a ver si es posible. Hablando en Burgo, que diga. Que ellos creas que no van haciendo sus avances. Aquí tienen 43Ks. Que podríamos acabar con ellos y quizá deberíamos. Vale, aquí hemos roto el fuerte, ahí arriba, perfecto. Y quizá deberíamos empezar a asediar ahí. O son demasiados asedios a la vez. Vale, vamos a pillar una idea. Que es la de mejora de maniobra. Que aquí, es que no todos nuestros líderes tendrán uno más de maniobra. Lo cual está muy bien. Y el tema institucional, por cierto... Me da podríamos por la módica cantidad de 5.000 ducados. Berlín ha caído, perfecto. Y Praga. Muy bien. Vamos allá. Y los de Berlín los mandamos a... Lubek quizá. No me deja. Hamburgo. Hamburgo me deja. Vale. Entonces. Grandenburgo. Estás a menos 57. Yo solo quiero liberarte estos tres países. Porque... Fortar sobre la legión va a ser imposible. Ahí de momento sigue sin querer. Vamos a poner este ejerito por ahí arriba. Para un poco cubrir todos los frentes. Vale. Vale. Y bueno, esto un poco dividido. Habrá que intentar aprovecharse de eso. O sea, el 75 días, eh. Vale. Una colonia autosuficiente. Tenemos dos libres. Jugar la Luisiana. Está gigantesca. Y Noruega. What the fuck. Pero si... Le conquistamos todo. Y aquí se está metiendo Portugal también. Perfecto. Fiesta. Ahí lo de Portugal. De verdad. Ya no sé qué hacer. Vale. Aquí no nos llega. Espionaje. O quizá le dé reputación diplomática. No. Es que es muy poco. Y estábamos con Salburgo, ¿verdad? Hombre, aún quedan 30 puntos. Pero no sé si vamos a conseguirlo. Vamos a darle, yo que sé, a Baviero. Alguno de estos. Y luego, a ver si entre coincidiendo gracias y otras cosas, pues... Podemos. Madburgo. Venga. Total, como hay que terminar seguramente todos los asedios, pues... Tampoco pasa nada. Tomárnoslo con más calma. Y aquí quizá podríamos pillar unas ideas diplomáticas, ¿eh? Vamos a hacerlo yo creo, ¿eh? Muy tarde, ya lo sé, pero más vale tarde que nunca. Vamos. No, no, no. Perdemos en un mercantilismo mejor que ganen deseo colonial. vale pues vamos a hacerlo mirad fuera las de expansión pillamos las diplomáticas y un diplomático más que nos viene de lujo total como esto seguimos bien pues sin problema guzburgo vamos con osburgo por ejemplo normandía bueno esto debe ser por las provincias portuguesas verdad sí en lisboa quieren salir que lo hemos metido al imperio por cierto nos podemos guardar esa provincia para hacerlo aunque va a ser un punto sin más así que tampoco rostock perfecto ahí deberíamos petarle la flota y ya nos quedan nada que asediar en principio están aseando ellos lisboa y lisboa viene vale perfecto lo pop ha terminado también o sea que bohemia ya está prácticamente salvo por ese asedio que más se le hemos roto ya él la defensa y estos no os quedéis ahí mirando venidos para abajo además es que estoy pensando incluso en subir sí porque vamos a tener relaciones diplomáticas a saco supongo porque habrá que dar alianzas y tal bueno ya iremos viendo lo que podemos ir haciendo me muento no hay prisa alguna por hacer nada en concreto quizá brandenburgo ya me daría la paz que quiero no me temo que no porque nos pedía como 70 así que algún votante ya hombre madeburgo no está lejos tiene el respaldo de otro lector es que se dirigen a sí mismo entonces es complicado con lo que hemos sufrido por relaciones diplomáticas en esta serie y ahora nos sobran pero no nos van a sobrar tranquilos ahora como para baseizar algún elector sabéis vamos a bloquear esto que no estamos haciendo por cierto y aquí hay fuerte también que se me ha olvidado está desgastada la flota un poco venga vale y estos están votando a gs también ahora nos votan a nosotros vale tenemos un elector el problema es que gs va ganando ya puede ya puede vivir nuestro rey vale hemos terminado con salburgo destituimos al diplomático madeira vale pues vamos a intentar 18k es asequible si encuentro mis barcos de transporte mejor aquí vale bien madeira hemos dicho estamos con salburgo verdad salburgo que está a punto de momento no quiere alianza porque estamos en guerra vale pues vamos a intentar acabar esta guerra pronto y daremos alianzas matrimonio real de polonia-lituania me temo que no amigo and you que se ha traducido por angeo vale un poco de soldadesca gratuita no viene mal 42% esto debería acabar ya y este va camino a durar bastante gracibord vale pues bohemia está todo asediado así que solo falta que caiga ese fuerte vale o sea solo falta echar a brandenburgo básicamente me sigue siendo arresto pero por poco quizás siendo estas pequeñas provincias alrededor ya bohemia al que le pedimos porque la guerra ha sido por la unidad religiosa y no creo que le podamos forzar la unidad religiosa vale ya tenemos dos botantes con esto deberíamos al menos ahora mismo conservar el imperio lo cual está bien y si liberamos naciones y tal deberían querernos en principio y este se quiere a sí mismo como muy fuerte ¿no? jese vale hamburgo vale y con este debería estar ya ¿no? ahí está 162 de diplomático que no me hace mucha gracia pero bueno ¿y algo de dineros? hombre mejor que nada un poco por compensaciones venga pues goh cero de autoridad imperial tío cero cero es que ¿por qué? hemos restaurado esto es con la ilustración tío hemos restaurado tres príncipes y me da cero de autoridad imperial encima son protestantes tío bueno esto es igual aceptan la la imposición de la tal pero bueno estoy discontento ¿por qué tío? o sea no lo entiendo cero de autoridad imperial ¿eh? encima ahora tenemos más ahora tenemos más electores protestantes no me hacen nada de gracia vale religión nada ya me lo imaginaba silencia que sea otro país protestante 200 de poder diplomático como si me sobrara y para nada porque es que va a ser para nada bueno le hemos dejado la guerra por unidad religiosa a ver si es posible si nos dan algo tío yo que sé tío poder comercial pero tiene poder comercial esta gente va no tiene nada no sé tío cero de autoridad imperial ¿sabéis lo que os quiero decir? es que no no hay forma de conseguirla me está dando matrimonio real Loldenburgo que no es nada ¿no? pues no sé lo voy a dejar por aquí mirad ya al menos ya lo tenemos en positivo algo es algo no sé cómo lo veis si es que estoy haciendo yo algo mal o o qué está pasando pero bueno ya me diréis lo que si veis algo vosotros pero bueno eh un poco de cabeza me trae esto pues nada chicos muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en el próximo chao chao chao